¿Qué pasó, Manuel? Lo escuchamos esta mañana. ¿Para quién es su pregunta? ¿La dramaturga o el dramaturgo? ¿Cuál es el animal? ¿El pescado? No es el pescado. ¿El oso hormiga? 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 ¿El animal que nunca parpadea es...? ¿Cuál es, señor? La serpiente nunca parpadea. Ahora el público tiene que decir, descárgale todo. ¡Órale, pues, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Órale! ¡Órale, pero es lo que fue! ¡Suscríbete!